La mota que es felicidad, no se me agüiste, mejor que versión vale con la niña de allá Vamos que nos vamos, el cuerpo siente en el lado, la borra se ha cambiado Las niñas, yo soy su papá, la gente viene, donde está siempre viviste Y varias labias que mandaré, la de en el cuello, tengo todo el brillo que yo quiero Porque saben que la fe de varios daigües que les he hecho, son los que los que querían Por la vida da su tiempo, impuesto silencio en los ojos Un corrido, un vado, trajo bien verdad Por el halo, por el halo, toma nunca la besa, ni nunca jamás te habría dado Y ahora lo quiero bajar, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino Siempre, siempre, mi dinero, nadie es que puedes pensar Si en el ritmo tengo esta agresión, manejo la niña de allá En el pelo, tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo, porque saben que la fe de varios daigües que les he hecho, son los que los que les he hecho Con la mirada del cielo y los que encuentro en el suelo Y con un vasito en la mar, fumando agua es relajado ¡Ya, ya!